De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Muy cansados con tres días, con dos días de ejercicio, tres días Cuando uno no está acostumbrado a hacer ejercicio Cuando uno, oh Lolita andábamos a caballo Y de repente una vez al año Como que andábamos, podíamos caminando, ¿cierto? O cuando se nos ocurre hacer gimnasia Y después de mucho tiempo, el otro día Apenas, bueno A lo mejor con los ejercicios espiritores Nos está pasando lo mismo Que no estamos acostumbrados a hacerlo Bueno, y ahora viene Bueno ¿Cómo nuestra respiración era? Ah, paz, amor ¿Se acuerdan? Pero era para todos, ¿ah? Ya estamos más tranquilos Estamos relajados Hemos respirado bien Y hoy día nos toca Le ejercicio ocular Y mira lo que nos dice en Romanos 12 El amor sea sin fingimiento Aborrece lo malo y apégate a lo bueno Palabra del Señor Les recuerdo ¿Cuántas veces nosotros decimos? No, si la Biblia yo no la leo No me gusta Muy rara Tiene que estarme explicando ¿Para qué? No ¿Te cuesta entender Que el amor sea sin fingimiento? ¿Alguien te tiene que explicar eso? ¿Alguien te tiene que explicar Que desechemos lo malo? ¿Y que nos apeguemos a lo bueno? No, eso nos dice Tan simple como Que sea sin fingimiento ¿Cuántas veces nosotros por comodidad? Sí, sí, claro Te quiero, estoy contigo Sí, lo que tú necesites Y salgo para el lado Esta persona más pesada No me gusta Pero bueno Tengo que decirle que sí Porque Ah, me conviene Sin fingimiento Sencillamente Leal Con la verdad Hermano, hermano querido La verdad nos hace libre ¿Ya? Y Aborrecer lo malo Que el egoísmo Ah Que el orgullo Que la soberbia Que la ira Todo eso Chao, chao Digámosle Y apeguémonos a lo bueno A la bondad Al servicio A la paciencia Al respeto A eso Y tenemos tantos amigos Amigos y amigas Hermanos y amigas Hermanos, hermano querido Que si yo me doy cuenta Yo le decía a mis alumnos Cuando Tantos problemas Que tenían Le decía Yo un día Hácete una lista Cuando te va mal Cuando te sacas malas notas Cuando faltas al colegio Cuando le mientes A tu mamá ¿Con quién andas? ¿Por qué lo haces? Y vas a ver Y vas a ver Que se va a repetir La misma persona Entonces esa persona No te conviene Esa amistad No es buena A la vez Al revés Cuando cumples Cuando haces las tareas Bien Cuando Te quedas en la casa O sales con el permiso De la mamá ¿Con qué amigos andas? Ah, son fome Pero Pero lo haces Sí Y tienes problemas No Entonces Ese es un amigo bueno Entonces Tú Eres Un amigo bueno O eres un amigo malo Tú eres de los que vas A decirle No, si total Da lo mismo Vámonos por acá Vámonos por allá O eres el que está Ayudando y corrigiendo Sí Muy bien Y bueno Y vamos A ver ¿Cuál es nuestro ejercicio? Busca Solo hacer el bien A tu semejante Busca solo hacer el bien A tu semejante Para que tu semejante Puedan decir Que bueno Voy a llamar A Juan A la María A Cecilia A Lalo A Germía No sé Voy a llamar A la Marta Eugenia Porque siempre hay una palabra amable Porque siempre me dan un consuelo Siempre me levantan Y no No, no ¿Para qué voy a llamar? ¿Para qué me voy a encontrar? No paso por esa calle Porque ahí vive Ah, XX Y siempre Es para chacarme Siempre es para decirme algo negativo Siempre es para darme el último chisme Siempre es para pelar Entonces Que sea esa persona Que estén Los ojos de los demás Puestos en ti Porque tú eres amor Porque tú eres paz Porque tú eres esa persona Que siempre está uniendo Que tienes defectos Lógicos como todos Pero son menos Y que tú también En los demás Ves más lo positivo Que los defectos que tienes Porque todos tenemos Entonces Busquemos en el otro Eso lindo que tienen Y entreguemos paz Amor Y felicidad A los que nos rodean ¡Gracias! 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 El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Hasta el Señor Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Donde brilla el sol El blanco y el azul Donde brilla el sol Ciudadja Y la eterna luz Donde brilla el sol La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Como pueblo hasta el Señor Música 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 Música